Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Adorable Jesús Crucificado, Hijo de Dios vivo, que habéis venido al cielo, a la tierra, y has sacrificado muriendo en una cruz para salvarnos. Yo reconozco por mi verdadero Dios, mi Padre, mi Salvador y mi Redentor, mi única esperanza en la vida y en la muerte, y mi única salvación posible en el tiempo y en la eternidad. Me tengo por indigno, Señor y Dios mío, de presentarme ante Tu majestad, por mi gran miseria y muchas culpas, pero ya me arrepiento de ellas, y confiado en Tu grande misericordia acudo a Ti, Dios Todopoderoso y verdadero Señor de los milagros. Suplicando humildemente, te dignes a hacer uso de Tu omnipotencia, obrando milagros de misericordia en mi favor y el de todos nosotros. Aplica, Señor misericordioso, Tu justa indignación provocada por nuestros pecados. Calma la ira de la tierra, del mar y de los elementos, para que no seamos castigados con terremotos, tempestades, pestes, guerras, ni otras calamidades que de continuo nos amenazan. Libranos, Señor nuestro amoroso, de todo mal y peligro, en la vida y en la muerte. Yo veo el mayor de Tus milagros en favor nuestro, haciendo que te amemos y sirvamos de tal manera en este mundo, que merezcamos verte y gozar en el cielo, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas. Dios y uno trino, en infinita gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Considera, alma mía, cuán grande necesidad hay de que se acuda con fe y confianza e implorar misericordia y perdón por los pecados, a fin de que el Señor, a quien tanto y tan gravemente ofende, no nos castigue, movido por su justa indignación. Antes bien nos perdone y libre de los castigos que nuestros pecados merecen, o haberse hallado en Sodoma y Gomorra, diez justos, siquiera que rogaran al Señor, como refiere la Sagrada Escritura, castigó Dios con terrible destrucción a aquellas personas pecadoras. En otra ocasión, debiendo al mismo Señor castigar a Jerusalén por ciertos pecados, solo exigía del profeta Jeremías las oraciones y méritos de algún justo para usar misericordia. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por la gran bondad de tu maternal corazón, escucha benigna los ruegos de todos nosotros que acudimos a ti. No nos abandones, dulcísima Virgen María, ni consientas nuestra ruina y perdición. Mira con ojos de misericordia y compasión a nuestra ciudad y a todos sus moradores. ¿Qué sería de nosotros y qué valdría nuestras súplicas ante el Señor, a quien tanto hemos ofendido, si no fuera por tu intercesión? Compádecete pues, misericordiosísima Madre Nuestra, de estos desgraciados pecadores, que aunque tan ingratos, somos tus hijos. Consíguenos una vez más, que hayemos la gracia y misericordia delante del Señor. Alcánzanos los favores que pedimos en esta novena, y cuando sabes que necesitamos, principalmente el perdón de nuestros pecados, el remedio de nuestras necesidades, la perseverancia en el bien, una santa muerte y la gloria eterna en el cielo. Amén. Meditamos y pedimos lo que deseamos obtener por esta novena. Así sea. Después, rezamos cinco Padres Nuestros y cinco Aves Marías y cinco Glorias, en referencia a las cinco llagas del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia, Señor. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia, Señor. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.